18 años de experiencia y evolución nos han permitido posicionar el programa de excelencia ambiental distrital PREAD como pionero y modelo mundial. Este es el mecanismo de reconocimiento público que la Secretaría Distrital de Ambiente otorga a las empresas ubicadas dentro del perímetro urbano de Bogotá por su desempeño ambiental y responsabilidad social empresarial con enfoque ambiental en el desarrollo de sus actividades, incentivando el mejoramiento de la calidad ambiental del distrito y de la calidad de vida de sus habitantes. Para nosotros en Grupo Nutresa y en Colcafé el compromiso ambiental y con el desarrollo sostenible es fundamental, es una de las esencias de nuestra estrategia en el grupo, trabajamos profundamente por ella. Este programa con el PREAD acá en nuestra operación de Bogotá es un gran ejemplo de eso. Llevamos varios años colaborando en conjunto y hemos logrado muy buenos resultados. Cuentan con todo nuestro compromiso para seguir trabajando en este sentido, muchas veces adelantándonos a la legislación y trabajando desde todos los frentes del tema ambiental para contribuir a un desarrollo sostenible y que nos dé y nos garantice un mundo mejor para todos. En cuanto a las estrategias que hemos implementado en la compañía para implementar el sistema y el programa ambiental, básicamente primero que todo fue obtener la certificación y segundo trabajamos en varios frentes. El primero fue trabajar con la gente, de tal manera que descentralizamos el sistema de gestión ambiental. Adicionalmente los invitamos a participar en programas y liderar programas del PREAD como por ejemplo compras verdes y finalmente mantenimiento a cargo de energías renovables. Todo eso por el lado de la gente. A nivel estratégico nosotros incluimos la gestión ambiental dentro de la planeación estratégica de la compañía a través de la propuesta de valor a los clientes y el cuadro de control gerencial. Incluimos indicadores también para medir los ahorros y las eficiencias. Y finalmente incluimos la estrategia o asociamos la estrategia de gestión ambiental con una estrategia de posicionamiento de marca verde. Como antinarcóticos quizás somos una de las direcciones que más tenemos que ver con el medio ambiente precisamente por la misionalidad. Solamente en el tema de nuestra aviación policial se manejan sustancias químicas que obviamente tienen que tener un especial cuidado, una disposición adecuada de desechos y con esta pues también el aprovechamiento de aguas lluvias y plantas de tratamiento que hemos diseñado y que tenemos en todas las diferentes unidades de antinarcóticos. Queremos mostrarle a toda la Policía Nacional y obviamente que se asuma la misma política. Seguiremos en esto aquí en ATE a futuro y manteniendo este nivel élite. La parte organizacional de la empresa ha hecho que todo el personal, tanto operarios, vendedores, los jefes, hayan llevado este PREAD a nivel de sus casas, a sus familiares. No solamente ha sido un tema de empresa, sino un tema que ha tratado de globalizar con nuestra historia de la vida. Es algo muy bueno, algo que en teoría nosotros como empresa hemos crecido. Programa de Excelencia Ambiental Distrital PREAD, pionero en el reconocimiento de la gestión ambiental.